Como parte de las caravanas cívicas y culturales rumbo a la cumbre de la mexicanidad en Ixcateopan, decenas de menores de edad de la escuela primaria Cuauhtémoc llevaron a cabo una ceremonia para recordar uno de los pasajes de la vida del último platuani. Los estudiantes primero llevaron a cabo un desfile y luego vino la ceremonia de la ofrenda floral y guardia de honor en el interior del templo de Santa María de la Asunción en Ixcateopan y posteriormente realizaron la representación. En esta ceremonia la alcaldesa de Ixcateopan, Nauselia Bautista reiteró la importancia de la imagen de Cuauhtémoc en la historia de México. Hoy somos testigos de este compromiso cívico-cultural en la institución, en la escuela primaria Cuauhtémoc, por parte del director y docentes y todo el personal que implica esta institución, así como ustedes padres, de promover nuestra historia y cultura que nos han dejado nuestros ancestros. Posteriormente se vinieron las actividades culturales a cargo de la institución educativa participante. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.